El uso de la palabra del diputado Leopoldo Moró para una cuestión de privilegio. Gracias, Presidente. Es raro tener que hablar en una sesión que algunos dicen que no es sesión, pero es sesión. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo dialéctico. Muchas veces, infinidad de veces, la verdad, hemos usado las cuestiones de privilegio para llevar adelante debates políticos. La que voy a plantear debe ser, Presidente, pero no porque la planteé yo, no por la circunstancia, una de las más ajustadas al concepto, a la tradición y a la letra del reglamento que define qué es una cuestión de privilegio. Yo sé que los diputados lo conocen, pero voy a leer el parrafito del artículo 128 que hace referencia a este tema. Las cuestiones a que se refiere el inciso 6 del artículo 128 son exclusivamente aquellas que se vinculan con los privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de sus miembros. Esta es una cuestión de privilegio. Y ha sido vulnerado el privilegio gravemente de un diputado de la Nación Argentina dentro de este concepto. Ha habido situaciones que todos hemos vivido de alguna manera a lo largo de la historia reciente y no tan reciente, legisladores que han sido insultados, legisladores que han sido escrachados, incluso se llegó al caso de legisladores que en la 125 fueron escrachados en su localidad. Ha habido casos aún más extremos, presidentes como Alfonsín que fueron silbados por los mismos que ahora han provocado esta situación de extorsión sobre un diputado, a pesar de que algunos se olviden de esa historia. Hemos atravesado muchas cosas. Ahora, yo no recuerdo, francamente, que haya habido una extorsión tan concreta, tan específica sobre la labor y los derechos de un diputado de la Nación Argentina como la que ha sufrido el diputado Carlos Heller. Ha sido amenazado por ejercitar su función. Ha sido amenazado por ejercitar su profesión, su actividad comercial, su actividad laboral. Ha sido amenazado por presentar un proyecto de ley al Parlamento argentino. Esto sí que es una cuestión de privilegio que debería ser respondida por todo el sistema político argentino. Es una vergüenza si no somos capaces de defender los fueros de un diputado en estas circunstancias. No estamos esperando que lo haga la Asociación Empresaria Argentina en defensa del libre comercio. Tampoco que haya un editorial de la Nación, en el diario que tienen en sociedad Zaguer y Macri. Lo que queremos que lo haga es el sistema político argentino. No puede ser amenazado un diputado de la Nación porque presenta un proyecto. Miren qué reino del revés vivimos en la Argentina. Los mismos que salieron a defender a Vicentín, que estafó al Banco de la Nación Argentina, que estafó a 1983 productores, que estafó cooperativas, son los que ahora salen a atacar. Al diputado Heller que preside una entidad cooperativa que atiende a los chacareros, a los agricultores de infinidad de pueblos de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que esos señores de la sociedad rural nunca van a ir a poner sus depósitos al Credicop porque son los que los sacan afuera estafando al pueblo argentino y los llevan a sus cuentas en el exterior. Pero sí lo ponen los chacareros, sí lo ponen los agricultores. Pero todo eso pasa a ser una anécdota. Lo importante es que un diputado de la Nación Argentina ha sido agraviado, extorsionado y amenazado por ejercitar sus funciones. Esa es la cuestión de privilegio, señor Presidente. Gracias, diputado Leopoldo Moró. Se comunicará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.